Bienvenidos al lugar donde tú y yo somos iglesia, donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración es nuestra pasión. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad es nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Bien, hemos estado hablando los días miércoles acerca del tabernáculo, amén. Hemos estado mirando, vimos lo que era la entrada del tabernáculo, las cortinas, vimos las cubiertas, vimos el altar de bronce, vimos el altar, el lavacro y esta noche vamos a tocar un tema, el aceite de la unción. Una de las cosas que señalaba a este tabernáculo era el propósito que él tenía, porque uno puede levantar una casa, pero esa casa puede tener varias, qué sé yo, puede ser una casa para vivir, una casa para rentar, una casa para hacer un negocio, una casa para poner un, qué sé yo, un minimarket, etcétera, ¿verdad? Pero cada uno de los utensilios que estaban en el tabernáculo tenían un propósito y el propósito es adorar, exaltar y representar lo que Cristo es en el tabernáculo, amén. Eso lo hemos estado viendo en los diversos temas. Pero Éxodo capítulo 30 verso 22 dice, Habló el Señor a Moisés diciendo, Toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250, 250, de caña aromática, 250, de cassia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario y un hin de aceite de oliva. Si nosotros miramos, si nosotros miramos aquí en este párrafo, vamos a encontrar que hay cinco elementos, cinco elementos, usted lo puede mirar aquí, la mirra, la canela, la caña aromática, la acacia y el aceite de oliva. Estos cinco elementos, hermanos amados, nos direccionan hacia lo que Dios quiere hacer mediante esto llamado el aceite de la santa unción. Representa, obviamente, estos cinco elementos, representan también los elementos que, porque estos son elementos del Padre para establecer el tabernáculo, pero también están los elementos del Hijo para establecer su tabernáculo, la Biblia dice que Él habitaría en nosotros y Él se tabernaculizaría, haría su tabernáculo en nosotros. Ahora bien, este templo, diga conmigo, este templo debe de ser ungido. Ahora, ¿cómo yo lo voy a ungir? Mediante el Espíritu Santo, el Espíritu de la unción, la unción, el aceite de la unción, ¿para qué? Para que sea apartado, diga conmigo apartado. Cuando usted es apartado de, usted es sacado de algo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Hay muchas veces decimos, el Señor me sacó de las tinieblas, el Señor me sacó de los vicios, el Señor me sacó de acá y eso es importante. Amén. ¿A cuántos el Señor los sacó? ¿A los demás no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿A cuántos el Señor los sacó? Amén. Pero luego que te sacan, te tienen que ungir. Claro. Entonces, una vez que tú has pasado por el lavacro, te tienen que ungir, te tienen que soltar y eso se da mediante la ministración de los domas que son los ministros. Por lo tanto, aquí la mirra, en la canela, en la canela, en la caña, en la acacia y en la acacia y en la aceite representan cinco elementos que son necesarios para que puedan y podamos nosotros recibir de la unción del Espíritu Santo mediante los ministros que Dios ha establecido aquí en la tierra para ministrar a nosotros y para suministrarnos de la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 25 dice y harás de ello el aceite de la santa unción. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa, todos y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila que es el lavacro y su base. Todo eso tenía que ser ungido con el aceite de la santa unción. Nosotros hemos estado hablando y hemos estado llevando a la iglesia hacia la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. No es lo mismo ser bautizado en el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo pero no necesariamente está llena del Espíritu Santo y nosotros lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. También ser bautizados obviamente. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que se bautiza en agua es bautizada es bautizada pero no necesariamente se llenó de Cristo. Necesita llenarse necesita empezar a llenarse de Cristo. El etíope que iba con Felipe empezó a hablarle ¿verdad? Y Felipe se le acerca y le dice ¿entiendes lo que lees? Estaba leyendo el profeta Isaías y le dice ¿pero cómo voy a entender si nadie me enseña? Diga conmigo nadie me enseña ¿qué es lo que necesitamos entonces para que seamos llenos del Espíritu Santo? Ser ser enseñados entonces ser enseñados necesito de los domas de Dios y viene y le dice bueno ¿y qué es lo que lee? Leo el profeta Isaías y empezó a hablarle desde el principio y dice que él de pronto cuando ya es lleno de la palabra le dice bueno aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? y Felipe dice y nada nada si crees bien puedes y le dijo creo pero a partir de ese momento hermano amado que él cree empieza a suceder un montón de situaciones porque es bautizado es sepultado con Cristo y se levanta pero a partir de ese momento tiene que llenarse de Cristo cada día lo mismo sucede con el Espíritu Santo somos somos bautizados en el Espíritu Santo pero cada día tenemos que llenarnos de él esta figura esta sombra que aparece aquí en Éxodo 30 25 ¿qué es lo que dice? vas a ungir con él ungirás ¿qué cosa? la tienda de reunión el arca del testimonio la mesa sus utensilios el candelero los utensilios el altar del incienso el altar de bronce los utensilios la pila su base que no se te quede nada sin ser ungido y una de las cosas que le rogamos al Señor es que no se nos quede nadie sin ser ungido me decían de verdad los hermanos pastor el domingo estuvo extraordinario fue maravilloso pastor incluso me decían los hermanos y en la radio me decían pastor no podíamos parar el hermano Giovanni nos despidió y en el aplauso y no podíamos parar y tuvimos minutos y minutos y minutos aplaudiendo 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 se cortó la transmisión y seguíamos aplaudiendo hambre hambre de su presencia hambre por estar en la presencia del Señor usted está aquí hay no sé cuántos grados hermano no superamos los siete grados creo yo si alguien lo tiene por ahí cuánto hay cuántos grados tenemos aquí ocho por ahí anduve siete grados siete ocho por ahí y la sensación térmica muchas veces es más baja todavía pero aquí estamos en la casa del Señor gracias a Dios tenemos airecito aquí que algo ayuda verdad tener aire gracias a Dios pero y los que están afuera congelándose pero el Señor está hermano aquí para decirnos pero yo quiero darte más y a los que vinieron les voy a dar más y a los que están en su casa les voy a dar igual ¿cuántos dicen amén? amén pero más acá dice amén dice el hermano pero aquí primero el Señor toca donde quiere lo importante es que te caiga el aceite lo importante es que te caiga el aceite y que el aceite es derramado ¿porque qué? porque los sacerdotes empiezan a soltar esa esa unción digan conmigo unción ¿cuál es el propósito? éxodo capítulo 30 verso 29 los consagrarás ¿cuál es el propósito? ser consagrados y serán ¿cómo? santísimos todo aquello que los toque será santificado ah hermano querido si te llega a tocar cuando nos toca hermano cuando esa unción nos toca cuando ese aceite derramado nos toca todo es santificado somos nos convierte hermano de gente común y silvestre hermano a gente santísima gente que tiene tiene el propósito de Dios en sus vidas gente consagrada ah pastor yo quiero consagrarme yo quiero consagrarme al Señor deja que te toque hay un coro que dice ¿verdad? déjalo que te toque déjalo que te toque déjalo que te toque y recibe la bendición déjalo que te toque ¿cuánto dicen amén? amén lo veo así hermano levanta la mano derecha levanta la mano izquierda aplauda amén aplauda rápido 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 aplauda 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 para que la gloria del Señor descienda también sobre su vida ¿cuánto dicen amén? amén hermanos todo lo que toque todo lo que toque será santificado ¿cuál es el propósito? que nosotros estemos buscando hermano de esa unción el propósito es ser consagrados que Dios me consagre escucha esto que escuchaba mi pastor esto y si usted se aparta ¿cuánto saben que ser santo es ser apartado? ¿cuánto lo sabía? bueno si no lo sabía ser santo apartado si usted se aparta si usted se aparta de sus hermanos puede que usted se convierta en un rebelde así dice la Biblia Judá se apartó de sus hermanos y cayó en pecado con su propia nuera pero cuando usted se aparta de los que están en pecado usted es consagrado entonces usted va a tener que tomar una decisión todos tenemos que tomar una decisión o nos consagramos o nos rebelamos pero medias aguas no y lo que espera el Señor Señor de nosotros es que nosotros seamos tocados que te caiga hermano el domingo tuvimos tantas visiones hermano mi hija tuvo una visión y hermano y cuando hablo con otra hermana tiene la misma visión ¿cómo mi hija y otra hermana van a tener la misma visión? ¿cómo van a ver lo mismo? no sé si está Simón por ahí Simón Oyarzún no vino Dios bendito ese que no se pierde nada hoy no vino me dice pastor yo sentía mis manos y que mis manos estaban calientes encendidas yo decía me estoy quemando me estoy quemando tengo las manos encendidas y él sentía el fuego en las manos y resulta que mi hija que no tiene nada que ver con él y que no conversa tuvo una visión y veía hermano como de las manos salía fuego y hermano y luego venía agua y que limpiaba todo el lugar era algo extraordinario y otra hermana tiene otra visión me dice pastor yo veía llamas de fuego que salían de la gente ¿cómo la gente va a tener la misma visión y no se conocen? porque es dada por el mismo espíritu ¿cuál es el propósito? ¿por qué debemos de buscar la llenura del espíritu santo? para consagrarnos para apartarnos para ser santísimos al Señor escúchame esto debemos de aleluya tenemos que enamorarnos del espíritu santo si te has enamorado de Cristo maravilloso te enamoraste del Padre ¿cuál es el propósito de Cristo? llevarnos al Padre el Señor dijo yo soy el camino la verdad y la vida ¿camino a qué? camino al Padre y el espíritu el espíritu nos conduce a Cristo y el espíritu nos dice qué hacer qué no hacer qué camino tomar dónde no ir Él nos enseña Él nos escudriña Él nos saca la película nos da la radiografía de cómo estamos nos redargulle nos dice esto que estás haciendo no está correcto hermano necesitamos que el espíritu nos toque yo estoy pidiendo al Señor que algo más extraordinario de lo que jamás hemos pensado empiece a funcionar a desatarse sobre nuestras vidas yo quiero que toque el fuego en Arica que toque el fuego en Punta Arena que toque el fuego en la costa en la cordillera desde norte a sur de este a oeste que los mire le he rogado al Señor Señor comienza un avivamiento en los burdeles que oración más loca hermano y el Señor me dio esa oración y estoy orando firme en esa en esa dirección sabe usted que ha aumentado la prostitución en nuestro país pero impresionantemente ha aumentado hermanos amados la violencia ha aumentado hermano la violencia y mucha violencia sale desde las cárceles y le digo el Señor Señor envía un avivamiento a las cárceles le dije Señor envía un avivamiento a los bares a las cantinas envía un avivamiento a los casinos y el Señor me está haciendo orar por un avivamiento en los lugares donde más se manifiesta el pecado porque me dijo el Señor que donde habría pecado sobreabundaría la gracia ay pastor entonces vamos a meternos a esos lugares para que nos caiga la gloria no, no, no no funciona así verdad un día un hombre me dijo un hermano que me ayudaba para hacer los programas de televisión me dice oye pastor me dice oye pastor me dijo tú sabes que estás viviendo un avivamiento y yo lo quedé mirando le dije no sé quizás con una humildad de decir no quiero no quiero me dice tú ves lo que pasa en los cultos me dice yo vengo desde afuera yo estoy yo estoy desde afuera y yo veo lo que sucede en los cultos lo que sucede en el tiempo de la alabanza de la adoración de las predicaciones yo lo he visto me dice en ese tiempo los cultos duraban como cinco horas el día domingo teníamos un culto un culto y duraba como cinco horas un día le dije a uno que invité te invito a la iglesia era un empresario me dijo yo voy a misa todos los domingos me dijo a la misa de ocho ocho me dijo y a las ocho cuarenta yo estoy saliendo me dijo porque si el cura se demora me dijo lo dejo ahí hablando me dijo yo me voy ocho ocho cuarenta y cuánto dura me dijo la misa aquí le digo bueno a veces cuando está corta cuatro horas y media que me dijo no está de loco me dijo hay gente que decía uno dura tanto no estar sentado todo ese rato y cuando venían miraban la hora y decían no me di ni cuenta porque entran en una atmósfera de Dios y cuando entramos en esa atmósfera de Dios el tiempo se nos pasa yo le dije si creo que estamos viviendo un tiempo maravilloso en la presencia del Señor pero lo que yo quiero es que la gloria toque tierra ¿cuántos han visto un 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 tornado han visto alguna vez un tornado nosotros no en la tele solamente porque nosotros en Chile no tenemos gracias a Dios eso de los de los tornados pero un tornado hermano empieza haciéndose un cono arriba haciendo un cono y empieza como como un yo yo a bajar y a subir y la gente dice el problema no es que estén arriba el problema es cuando toca tierra porque cuando toca tierra empieza a destruir todo lo que está a su paso yo le digo Señor necesitamos un tornado de tu espíritu para que cuando toque tierra porque ahora nosotros vemos la gloria aleluya pero cuando toque tierra va a destruir todo el pecado la 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 todo porque si me pongo a mencionar los pecados hermano me voy a quedar corto hasta el presidente se va a convertir lo escucho hoy día no me quitaron mi programa para ponerlo a él está enojado yo hermano usted cree que la gente quiere escuchar al presidente en vez de escuchar al hermano Billy ya llegó ya llegó porque lloraba le digo yo no tenemos que informar porque somos una una radio que informa puede decir amén amén aleluya así me hace descansar un ratito cuáles son los usos éxodo 30 verso 31 y hablarás a los hijos de Israel diciendo este será aceite de santa unción para mí todas vuestras generaciones diga conmigo todas mis generaciones a quien tiene que tocar el aceite a todas mis generaciones si mire lo toca usted va a tocar a sus hijos lo toca usted va a tocar a sus nietos lo toca usted va a tocar a sus viñetos hermanos dígame amén con convicción pues hermano es que pastor todavía estoy soltero entonces me cuesta pensar en nietos y en bisnietos yo ya tengo nietos mi papá tiene bisnietos y mi abuela tataranietos así que yo lo he visto yo lo veo mi abuela ha visto a sus tataranietos en la bendición de Dios mi padre ha visto a sus bisnietos me ha visto a sus nietos predicar mi abuela a sus vinietos predicar ser ministros del Señor predicadores así que esta palabra se cumple no se derramará sobre nadie escuche esto ni haréis otro igual en las mismas proporciones santo es y santo será para vosotros los usos que tenía el aceite era para usos santos uso santo no podemos nosotros cambiar escúcheme esto si usted sirve al Señor sirve al Señor con todo tu corazón y que tu uso sea santo al Señor cuando yo tenía 18 años 18 años si 18 años estaba soltero un día me dijeron me invitaron a cantar a canal 13 para acompañar a algunos artistas haciendo coros ¿se acuerda de Martes 13? bueno ahí estuve yo Martes 13 y y luego me que cantaban veíamos la farándula desde atrás lo que sucedía detrás de cámara cómo se drogaban cómo se emborrachaban los artistas vi un artista no voy a decir el nombre pero lleno de botellas de whisky en su camerino y me ofrecen a mí me ofrecen una una el poder cantar y dedicarme a cantar como cantante y en ese tiempo me iba a padrinar un cantante muy famoso en ese tiempo que estaba de moda y él me iba a padrinar y me decía mire te va a ir bien flaco me dijo te va a ir bien tú cantas bien te va a ir bien en esta en este en este rubro y le voy a decir una cosa a mí me gustaba con humillación le digo me invitaron a cantar a una discoteca por allá por las condes y me dice mire tení que cantar tienes que cantar un par de canciones me dijo tienes que telonear en ese tiempo telonear a la Miriam Hernández y ella cantaba y yo tenía que telonear y canté ahí algunas canciones we build that city we build that city on rock and roll we build that city ya me creía cantaba canciones de José Luis Peral y después cuando salía sentí un vacío hermano terrible tenía 18 años y sentía y llegaba a la casa y quería llegar a la casa quería llegar a la casa ¿sabe por qué quería llegar a la casa? para saber si mis papás no se habían ido con el Señor y yo me había quedado hermano y un día escuché el Señor que me dijo no te aparté yo para mí nunca más se me acabaron se me acabaron las ganas de ser famoso que we build this que we this city que cosas yo le alabo de corazón yo le alabo conmigo ay yo ¿qué me importaba a mí? yo salí a cantar al Señor ¿cuánto dicen? amén no se derramará sobre nadie ni haréis otro igual en las mismas proporciones santo es y santo será para vosotros escuché esto si Dios te apartó no vayas a buscar otras cosas si Dios te apartó para Él no ande buscando otras funciones no ande buscando otras doctrinas recibe la palabra del Señor que Dios te ha dado ¿cuánto me están entendiendo? miren lo que dice Mateo 7 6 dice no deis lo santo a los perros que fuerte pastor no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las weyen las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen no deis lo santo a los perros no le de lo santo ¿qué es lo santo? usted es lo santo por hermano usted es el santo no va a querer que sacara una estampita aquí le dejo a Sor Teresa no, no no, no, no no deis lo santo no se dé usted a los perros ni las perlas que Dios le da arrojarle a los cerdos escuche esto el enemigo no sabe valorar lo que usted es los demonios no saben valorar lo que usted es hijito hijita las tinieblas no saben no te van a valorar te van a utilizar y luego te van a escupir como hermano cualquier cosa te van a echar hermanos amados en el sieno en el barro en el infierno el Señor nos ayude su mano esté sobre nosotros su gracia no fortalezca no admite copia éxodo 30 33 cualquiera que haga otro semejante o el que ponga sobre él un laico mire será cortado dentro de su pueblo aquí la palabra laico atento con esto el que ponga de él sobre un laico que significa eso pastor yo soy un laico no usted no es un laico usted es un sacerdote va conmigo usted no es un laico usted es un sacerdote la palabra del Señor dice que nosotros somos un reino de reyes verdad reino y sacerdotes una nación de sacerdotes una tribu de sacerdotes sobre quienes podían poner el aceite de la unción sobre Aarón sobre sus hijos sobre los sacerdotes esto no va sobre un laico no puede ir sobre cualquiera el Espíritu Santo del Señor no desciende sobre cualquiera desciende sobre aquellos que han sido llamados para servir en la obra del Señor hay pastores o sea los pastores no, no, no usted fue llamado para servir en la obra del Señor la palabra del Señor dice la miez es mucha y los obreros son pocos pedida el Señor de la miez que envíe obreros que nos envíen ayuda porque lo necesitamos a usted y cuando usted diga eme aquí entonces el Señor va a derramar de su santa unción sobre su vida cuantos quieren ser llenos del Espíritu Santo levanta la mano cuantos quieren ser llenos del Espíritu Santo usted tiene que dedicarse destinarse y decir Señor eme aquí porque no va a derramar de su santa unción sobre cualquiera es el tiempo que Dios nos está guardando es el tiempo que Dios nos está permitiendo hermano caminar Hechos capítulo 8 verso 18 mire lo que sucede con este hombre Simón Simón el mago dice cuando Simón no es Pedro es Simón el mago vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles les ofreció dinero diciendo dadme también a mí dadme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel mire lo que quería sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo Pedro le dice tu dinero perezca contigo tu dinero perezca contigo y le suelte una palabra hermano que quedó tiritando y le dice por favor no, no que no me aconteste por favor que no me pase eso sabe la unción del Señor no se compra la unción del Señor no se puede no se puede tomar livianamente la unción del Santo no, no Simón el mago quería quería que porque él tenía una reputación era considerado un hombre enviado por Dios y él cuando ve esa autoridad extraordinaria del Espíritu Santo él dice yo quiero eso también y saca dinero para comprar esa unción le dice tu dinero perezca contigo hoy en día tenemos ministerios hermano que piensan que con el dinero les baja la unción que mediante el dinero ellos van a van a poder alcanzar alcanzar gracia de Dios no, no, no lo sé escuchaba un amigo mío me dijo oye vinieron unos pastores acá a Miami empezaron a hablar y el pastor le decía mire cómprense este reloj este Rolex cómprense este Rolex porque este Rolex atrae la gloria esto es andar con gloria de Dios y yo decía ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? un hombre que que predicaba prosperidad y 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 me decía un una persona que que asistía allá dijo tuvo que tuvo que dejar el lugar me dijo porque no pueden pagar el lugar yo no yo no voy a comprar yo sé que Dios prospera eso amén hermano más entumido que el frío que hace Dios te prospera pero usted no va a atentar a Dios si me das te voy a hacer tal cosa te doy 100 para que me des 10 10 millones Dios te da por la pura gracia de Dios verso 34 entonces el Señor dijo a Moisés toma especias estacte uña aromática gálvano especias con incienso puro que haya de cada una igual peso con ello harás incienso diga conmigo incienso que lo que es el incienso tiene que ver con la intercesión adoración cuando usted adora usted está intercediendo va va conmigo cuando usted está adorando a Dios está intercediendo por eso que cuando la hermana está adorando la hermana se cubre porque está orando al Señor y la mujer que ora y profetiza dice la Biblia que se cubra no así el varón el varón debe estar con su cabeza descubierta cuando ora o profetiza delante del Señor este sábado vienen unos hermanos y con el frío estaban con gorro uno de nuestros ancianos le dijo hermano estás en la casa del Señor aquí el hombre que cubre su cabeza deshonra al Señor algunos les gustó y a otros no pero la verdad no es para que le guste la verdad es para impartirla a algunos les gustará a otros no les gustará con ello harás incienso un perfume obra de perfumador sazonado puro y santo no solamente el aceite aparece en el capítulo 30 sino también el incienso puro y en Apocalipsis encontramos y dice otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones añadiera a las oraciones lo añadiera a las oraciones de quienes de todos los santos necesitamos ay pastor vamos a tener que traer incienso no hermano no es intercesión es interceder es presentarnos delante del Señor y decir Señor yo le añado a mi oración le añado a mi alabanza le añado Señor intercesión en los últimos dos años se ha incrementado la intercesión en esta casa un 500% y aún necesitamos más aún necesitamos más y estoy trabajando en algo que el Señor estaba y ha puesto en mi corazón pero aún necesitamos más todavía necesitamos más de su gloria necesitamos más de su poder el domingo me fui en la tarde mientras estaban los hermanos en el culto yo aquí me fui a la cuna profética y le hablé a los adolescentes le hablé a los niños de 9, 11 9, 10 11, 12 13, 14 años le habían bastantes le pregunté cuántos de ustedes no se han bautizado varios de ellos no se habían bautizado y les dije vamos a tener un bautismo para ustedes y vamos a calentar el agüita que esté que esté calentita tibiecita yo digo eso yo digo eso y papás empiezan a escribirme y me dicen pastor en la escuela de mi hija entraron una pareja homosexual y empezaron a hablar de lo natural que es esto de movimiento LGTBI otra mamá me dice pastor esto es lo que se está enseñando a nuestros hijos me mandaron una grabación y los niños los ponen en posición de yoga en posición de yoga y empiezan a invocar a Satanás y empiezan a invocar el nombre de Satanás y dice abre nuestros corazones y ellos levantan sus manitos y abre nuestros corazones y supuestamente es un mantra que están diciendo pero están invocando a Satanás otra mamá otra mamá me dice un muchacho en la escuela delante de las niñas se desnudó y empezó a hacer cosas no lo voy a decir el público desnudado y y no lo pueden echar por ley no lo pueden echar otra mamá me dice a mi hija por ser cristiana un grupo de niñas lesbianas las les hace las las persigue las violenta ese es el mundo que estamos viviendo no lo va a arreglar una nueva constitución no señor no lo va a arreglar el próximo presidente o el presidente que tenemos no lo va a arreglar la cámara de diputados o de senadores no lo va a arreglar los militares no lo van a arreglar las organizaciones no lo va a arreglar las escuelas las universidades no tienen el poder para hacerlo lo único que puede cambiar es que el toque del Espíritu Santo caiga sobre nuestra tierra que en el rociamiento que el sacerdote hace caiga y que toque todo y todo lo que toque aleluya todo lo que toque el aceite será santificado necesitamos más de él necesitamos más de su presencia necesitamos más de su toque padre yo te doy gracias señor esta noche por lo que tú haces por lo que tú haces por lo que tú haces sobre nosotros y porque en medio de toda circunstancia adversa tú estás señor que es tu gloria y no otra cosa lo que llena nuestros corazones señor necesitamos de ti necesitamos del toque del señor yo necesito más de ti señor ser usado para usos señor santos y no para usos viles señor que podamos dios mío vivir en santidad delante de ti apartados para ti porque todo lo que toque el aceite de la unción señor será santificado y todo lo que podamos señor poner en nuestro incensario será usado para adorarte señor gracias te doy gracias señor antes de terminar quiero terminar con este verso éxodo 30 38 cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo el incienso no debe de tener usos viles cuando adoramos al señor no es para que nos vean a nosotros es para que lo vean a él y si algo hacemos bien que sea para él que todo lo que hagamos en palabra en hechos lo que podamos hacer sea para la gloria del señor mire hermanos amados dios nos ha bendecido a nosotros es indiscutible que dios nos ha bendecido pero en todo démosle la gloria a él tú y yo somos iglesia donde cristo es nuestro centro la biblia es nuestra luz la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión la familia es nuestro diseño la fe nuestra respuesta la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio centro cristiano internacional un lugar donde creemos en nuevos comienzos que nos ha en nuevos comienzos no 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 CC por Antarctica Films Argentina